Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en España el gobierno ha anunciado que va a celebrarse un evento especial, pero no ha explicado qué tipo de acto o evento tiene preparado. Los conspiracionistas dicen que están cayendo a la indígena del cielo. Más cerca de la tierra se rumorea una nueva entrega de Piratas del Caribe, pero visto lo feo que es el último fichaje, la productora ha optado por no seguir con el rodaje. Nuevas entregas cinematográficas. Alamix y el sexo, La guerrera bigotuda o Guilgiman 12. Bueno, de esto mejor no hablar. Noticias de última hora, Paco. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues sí, parece que se ha resuelto el enigma. La guerrera bigotuda es un evento organizado por el grupo motero de la Armada Española Barlovento. Lo denominan Cartagenera 2020. Y por lo que hemos podido saber de fuentes fidedignas, mientras técnicos y diseñadores se han puesto manos en la obra para una colosa campaña publicitara, personalidades como Donald Trump y Marilyn Monroe a amigos personales del grupo muestran su apoyo incondicional. Representantes de Barlovento, en rueda de prensa por todo el mundo, explican la extensa campaña que se está organizando a todos los niveles y en todas las ciudades del mundo, así como las particularidades del evento y diseño de la ruta establecida. Solo el tiempo nos dirá si este evento será minoritario o reconocido por el público. Bueno, pues como ya solo nos queda saber qué tiempo van a tener estos temerosos moteros mañana, ¿qué nos dices, Juana? Pues sí, como podemos ver en el mapa de previsión para mañana, observamos algo acerca de Cartagena, pero que no llegas, no hace más que dar vueltas y más vueltas y así no hay forma de llover. En las capas altas podemos ver la evolución de las nubes desde hoy jueves hasta el fin de semana. Parece que poco a poco se van a armar, por lo que este fin de semana tendremos Chocotajás, es decir, nubes y solecete, que no van a empañar a los participantes. Bueno, que tengáis un buen fin de semana y los paséis estupendamente. Bueno, con esto acabamos, pues nada, buenas noches y hasta mañana. Bateando mi soledad, por la talla de Marbella, yo te di Cartagena, y siendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera, cartagenera tu boca, como guayaba madura, cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, cartagenera morena. ¡Ey, y, hey, hey! E, y, hey, hey! ¡Ey! ¡Ey, hey, hey! Cumbia, paseando mi soleta Por la talla de Marbella Yo te vi Cartagena Luciendo tu piel morena Y en tibias noches de luna Cuando me besa la brisa Yo siento Cartagena El cascabel de tu risa Cartagena era tu boca Como guayaba madura Cartagena era tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagena era morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagena era morena Cartagena era tu boca Como guayaba madura Cartagena era tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagena era morena Dorada con luz de luna Dorada con luz de luna Cartagena era morena Cartagena era en mi recuerdo Perdura 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 Se gustaron los que saben El que nunca falla Fai Gente en la escuela Se hace, se hace pegó Cartagena Cartagena, ciudad de lindas playas De grandiosas murallas Y de hermosas mujeres Es tu historia, tu música y tu ritmo La más rica en turismo Yo te voy a querer Cartagena, ciudad de mis amores Yo canto con el alma Canciones para ti Por tu gente que siempre da la mano Aquí somos hermanos Por ti yo soy feliz A lo bien, bien Cuidemosla A lo bien, bien Amémosla A lo bien, bien Cartagena es de todo A lo bien, bien Cuidemosla A lo bien, bien Amémosla A lo bien, bien Cartagena es de todo Hey, y'all want to go down to Double Gate Drive? Yeah! Go kill them all! Welcome to the dive A one, a two, a one, two, three Hey! Hey! A one, a two, a one, two, a one, two She's the star of the show Let her move on up Let her come, let her go She can try Down in Double Gate Drive So come alive Come alive Down in Double Gate Down in Double Gate Down in Double Gate Drive Down in Double Gate Down in Double Gate Down in Double Gate Drive When they reach 16 That's when they all get mean Down in Double Gate Drive When I was 16 I was a jukebox queen Down in Double Gate Drive I got the angel parked on the road you sent Knocked down the gates Let me in, let me in Don't mess me up Don't mess me up Cause you know where I've been to die Down in Double Gate Drive Down in Double Gate Drive So come alive Yeah! Come alive Yeah! Down in Double Gate Drive 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.